Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba, te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que... Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Re�� Supe que me amabas, que no entendí Te supe que buscabas más a mí Que supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, y yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Y estoy aquí. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací. En sus propósitos eternos, yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy, me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, Y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos, yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy, me encontré. Y para esta hora he llegado. Y para esta hora he llegado, a este tiempo nací. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy, me encontré. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás. Conocer más de tu corazón. Y contigo caminar, cada instante disfrutar. Y para mi vida, aprenderte a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar, tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar tu santidad En tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Y vaciar mi humanidad Caminar y obedecerse Caminar y obedecerse Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti, si te tengo a ti Es una aventura, el mar puedo cruzar Camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura, cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura, el mar puedo cruzar Camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral Que lleva lo que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el umbral, camino sobre el umbral Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú conmigo, si tú conmigo vas Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz Son para ti Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado Esas fuerzas que me has dado Esas fuerzas que me has dado La porción que me has dado La porción que me has dado Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado No malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida Gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción Son para ti Mis mañanas, mi canción Son para ti Son para ti Que cada paso en esta vida Cada meta que consiga Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado No malgastaré Son para ti Son para ti Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida Gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta 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 Girando hacia ti Quiero ser como un planeta así Girando hacia ti Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu corazón, para ser cambiado Por tu amor, por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu corazón, tu amor Dame tu corazón, tu amor Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentimientos, tus sentimientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Dame tu voz, ame tu aliento Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tu sueños, tus anhelos Toma mi tiempo es para ti Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme bien Y sentirme bien Porque estás conmigo empiezo a descubrir Y sentirme bien Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Y respirar Señor Señor Mi Dios Me haces vivir Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos paz De tu luz De tu plenitud De tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos ya más Con corazones Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás Tan, cernos Sele Te rendidos De tuorphs De tu Son Y en tu Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor, sacianos Señor Llénanos más de tu luz, de tu plenitud Más que un anel, más que un deseo Tenemos hambre de ti Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me sé bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me sé bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir Muy dentro de mí Que me has creado y que estoy Viviendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces crecer Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, y no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces creer Toma mi mano, no me sueltes Quiero ir donde tú vas De donde tú estás He decidido en esta vida, obedecer Tus palabras de amor, tus consejos y tu voz Quiero ver la estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir En tambo, quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Que nunca pierda de mi vista El hacer tu voluntad En mi caminar Y si mis ojos ya no te pudieran ver Porque débil soy Señor Porque débil soy Señor Dame fuerzas Para que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Quiero ver la estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir A donde tú me quieras dirigir Señor Que seguiré Señor Tu palabra Es la voz que habla en la mañana Es como aceite sobre mis heridas Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio Es mi refugio en medio de Las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Tu palabra Tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Quiero estar en comunión Y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad De tu santidad Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Solo quiero caminar Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús 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 En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Jesús 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 En tu hogar Quiero envolverme En tu hogar Jesús Quiero invitar Tu santidad En tu hogar En tu hogar En tu hogar Se ebira Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Es una aventura conocer Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo Si tú conmigo vas Al confiar en tu palabra Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú conmigo vas Es una aventura Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Si tú conmigo vas Son para ti Mi respiración, mi voz Son para ti Mis anhelos Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz Son para ti Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado son para ti Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti, quiero ser como un planeta Girando hacia ti, girando hacia ti Son para ti, mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti, cada paso en esta vida, cada meta que consiga son para ti Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Girando hacia ti Quiero ser como un planeta, sí Girando hacia ti Y dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón, tú, es para mi corazón Dame tu corazón, galán, tu corazón Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debemos seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Más que un amén Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte Hambre de verte De tu amor Sacianos Señor Danos paz De tu lugar De tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos ya más Con corazones a ti rendidos Que no vacilan jamás Llévanos de tu amor Sácianos Señor Llévanos de tu luz De tu plenitud Oh Música Tu presencia Tu amor Sácianos Señor Llévanos de tu luz De tu plenitud Más que un anel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Que ser Más que un deseo 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 Gracias. 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 Gracias.